Pensé de Carlos II Cuando solo me sentía Cuando triste me encontraba Y los problemas se me aumentaban Sentí la cruz pesada Conforme caminaba Dije Dios No puedo No puedo Consolosé mi corazón En su amor Por momentos pensé Ya todo terminó Más tan pronto Sentí mi ser Desfallecer Vino fuerza del cielo Y me levantó Gracias doy a mi Señor Pues sentí su protección Consolosé mi corazón En su amor 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 Ahora que el momento difícil ha pasado, la mar se ha quietado y el consuelo tú me has dado. Comprendo que a mi lado Señor siempre has estado, diciéndome, hijo no temas, no temas, consuelo sé mi corazón en su amor. Por momentos pensé, ya todo terminó, mas tan pronto sentí mi sed desfallecer. Vino fuerza del cielo y me levantó, gracias doy a mi Señor, pues sentí su protección. Consuelo sé mi corazón en su amor, consuelo sé mi corazón en su amor. Si dejaré de alabarte, de seguro hablarían por mí. Esas piedras que sin vida forman parte de tu creación. Pero como he de callar, si hay razón para decir que eres bueno y protector, nadie hay semejante a ti. Pero como he de callar, si habitas mi corazón, solo sé que anhelo verte, habitar contigo en Sion. Si pudiera, estaría para siempre alabándote, Señor. Pero como he de callar, si hay razón para decir que eres bueno y protector, nadie hay semejante a ti. Pero como he de callar, pero como he de callar, si habitas mi corazón, solo sé que anhelo verte, habitar contigo en Sion. Solo sé que anhelo verte, habitar contigo en Sion. Pero como he de callar, si habitas mi corazón, solo sé que anhelo verte, habitar contigo en Sion. Pero como he de callar, si habitas mi corazón, solo sé que anhelo verte, habitar contigo en Sion. Si en medio de la noche yo medito en mi vivir Me doy cuenta que sin ti sería imposible seguir Tú transformas la amargura en dulzura Tú transformas la tristeza en alegría Le das sentido a mis días Y sosiego a mi existir Solo tú eres bueno Y no hay Dios fuera de ti Aunque sé que no te veo Igual sé que estás en mí Hay momentos en la vida Que me causan gran sufrir Más tan pronto como clamo el consuelo Hago en ti Suples todas mis necesidades Llenas todo de paz y con tu amor Eres la luz que me guía A cada paso que yo doy Solo tú eres bueno Y no hay Dios fuera de ti Aunque sé que no te veo Igual sé que estás en mí Solo tú Solo tú Solo tú Poderoso es Dios Poderoso es Dios Para guardarnos sin caída Poderoso es Él Para librarnos del mal Para librarnos del mal Pues a cada paso que su pueblo da Aquí en la tierra Aquí en la tierra Encomendándose a Él Firme estará Habremos de llegar Y verle a Él A nuestra meta Habremos de llegar Y verle a Él Jerusalén La celestial se acerca Nuestro gozo Nuestro gozo será Eterna Si en aflicción O en peligro Tú te encuentras Si algún dolor Oprime tu corazón Clama en oración Al Señor Jesús Y tendrás respuesta Siempre confiando en Dios Proseguirás Habremos de llegar A nuestra meta Habremos de llegar Habremos de llegar Y verle a Él Jerusalén La celestial se acerca Nuestro gozo será Eterna Él 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 Todo lo creado es obra tuya Todo cuanto existe en ti subsiste Con poder hiciste el firmamento Sol y luna a tu voz no se resisten Oh Señor que es el hombre que en él te hayas fijado A tu imagen lo creaste, vida eterna le compraste Oh Señor que es el hombre que de él tengas memoria Un poco menor que ángel y vestístelo de gloria Oh Señor cuan grande es tu nombre Grandes oh Señor tus maravillas Que los cielos cuentan de tu gloria Y denuncia la expansión todo lo creado Oh Señor que es el hombre que en él te hayas fijado A tu imagen lo creaste, vida eterna le compraste Oh Señor que es el hombre que de él tengas memoria Un poco menor que ángel y vestístelo de gloria Que es el hombre que es el hombre El hombre que es el hombre que es el hombre que es el hombre haber Música Un buen día en mi vida hubo algo diferente, algo que cambió mi corazón y mente. Era Cristo que entraba en mi vida tiernamente, desde entonces y hasta hoy no me ha dejado ni un momento. Música Te agradezco Señor, pues por ti aquí estoy, te agradezco Señor, tu favor. Es tan grande tu amor, que bien sé que yo no podré pagarte. Música 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 Has estado en mi vida, tu presente, imagino que también yo en tu mente, me cuidaste. Música 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 Todas las cosas que ayer no entendí Hoy me di cuenta Que faltaba en mi vida La razón para existir Esa razón eres tú, Señor Eres quien cambia el corazón Esa razón eres tú, Señor Acepta mi vida, perdóname Hoy escuché Esa voz que con ternura me habló Ven, ya no vayas Caminando por la senda Que te alejará de mí Yo soy Jesús Quien te llama hoy Soy quien transforma tu corazón Yo soy Jesús Y te brindo hoy La paz que a tu vida Faltando está Hoy decidí Entregarme en los brazos Del Señor Hoy ya no quiero Caminar por donde anduve Y vivir sin su amor Solo Jesús Te puede salvar Él con su sangre Te limpiará Todo pecado Él borrará Y de ellos cuenta Jamás hará Dile a Jesús Jesús Tuyo soy Señor Tuyo soy Señor Música Dime si no tengo razón Cuando te digo Cuando te digo Que no eres feliz Dime si no tengo razón Cuando te digo Que sufriendo estás Tu vida se hunde cada día más Lo malo no lo puedes dejar Hoy quiero escuchar Hoy quiero que escuches Lo que vengo a cantar Con Cristo La vida es mejor Entrega alma vida Y corazón al Señor Entrega alma vida Y corazón Entrega alma vida Y corazón Dime si no Quieres dejar Lo que te oprime Y te hace llorar Dime si no Quieres gozar De paz eterna Y felicidad Es Cristo La puerta Que abierta Está Por ella Hoy tú puedes Entrar La vid verdadera Y la fuente De amor Hoy Cristo Llamándote Está Entrega alma vida Y corazón Al Señor Entrega alma vida Y corazón Entrega alma vida Y corazón Entrega alma vida Al Señor Entrega alma vida Y corazón Entrega alma vida Entrega alma vida Entrega alma vida Y corazón Entrega alma vida Roca mía, castillo mío, es Jehová mi salvador. No temeré de mal alguno, pues conmigo Él está. Te amo, oh Jehová, tú eres mi fortaleza. Dios mío, fuerte mío, solo en ti confiaré. Te alabo, oh Jehová, porque tú eres digno. Escudo y mi refugio, eres tú para mí. Por tanto, de ti hablaré y cantaré entre las gentes a tu nombre. Te amo, oh Jehová, tú eres mi fortaleza. Dios mío, fuerte mío, solo en ti confiaré. Te alabo, oh Jehová, porque tú eres digno. Escudo y mi refugio, eres tú para mí. Te alabo, oh Jehová, porque tú eres digno. 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 Te alabo, oh Jehová, porque tú eres digno.